Música Muy buenas comunes youtube, aquí Tarcos en la cabra Trayendo un nuevo video de aprendiendo a usar el mazo que vamos a tener aquí Es un mazo un poco deportista, así como que nos dan ganas de salir a la calle Y no jugar yuki porque queremos hacer deportes como béisbol, fútbol, americano y básquetbol Pero bueno, es el mazo Ultra Athletic, si es este mazo que muchos quieren jugar Pero no saben como armarlo porque saben que depende del campo Pero bueno, y yo les traigo los combos básicos, cartas recomendadas y todo eso que tenemos en la sección de aprendiendo a usar Muy bien chicos, vamos a partir con lo que son los combos básicos del mazo Ultra Athletic Muy bien chicos, para el primer combo necesitamos solo 3 cartas Obviamente vamos a necesitar el estadio de Ultra Athletic que es primordial en todos los combos básicamente de este mazo Vamos a necesitar un sign in deal o un firma de trato Y también necesitamos un Rival Rebunzer Esta carta es primordial para este combo porque ya van a ver como se usa Bien, lo que necesitamos es primero jugar lo que es el campo en nuestro lado del juego Ahí, listo, vamos a activarlo Luego vamos a activar señal de trato Con señal de trato vamos a invocar de nuestro mazo cualquier Ultra Athletic que queramos O sea, sea Perfect Ace, Ultimate Filler, el bloqueador, el bateador, etc. Ya, como estamos partiendo primero queremos invocar lo que es el Perfect Ace ¿Por qué Perfect Ace? Ahí van a ver por qué Ya con eso ahí, nuestro cementerio, nuestro mazo Vamos a sacrificar a nuestro Perfect Ace Y vamos a invocar a Rival Rebunzer Con su efecto vamos a invocar lo especial Y también vamos a buscar por nuestra carta Vamos a buscar lo que es un Midfiller O un bloqueador para poder hacer nuestro combo defensivo Pero vamos a buscar a Midfiller para después explicar el combo Vamos a buscar a Midfiller Vamos a invocar a Perfect Ace Y ahí vamos a tener básicamente lo que es nuestro negador El que invocó especial ya hizo su trabajo, ya no nos importa O podemos incluso regresarlo a la mano e invocar al Midfiller Para que en el turno oponente si tuviéramos otro Ultra Athletic Regresar esta a la mano por haber ya negado Y ahí invocar otro monstruo en nuestro campo, ¿bien? Ese es un combo muy bonito, muy coqueto Que nos puede salir con solo 3 cartas de este mazo Muy bien chicos, el otro combo del mazo es un combo muy defensivo Necesitamos obviamente el campo del Ultra Athletic También necesitamos un Singling Deal Y necesitamos en nuestra mano a uno de estos dos A Perfect Ace o al bloqueador ¿Por qué? Porque si tenemos a cualquiera de los dos Nuestro combo full defensivo del mazo se va a lograr ¿Cómo funciona el combo? Ya partiendo con el campo activado Vamos a jugar lo que es el trato Y vamos a invocar lo que es Midfiller Midfiller es primordial en la jugada para poder hacer lo siguiente Vamos a levantar a Midfiller Y vamos a invocar al que tengamos en mano En nuestro caso tenemos a lo que es Perfect Ace Porque como lo jugamos a 3 en este mazo Lo más probable es que caiga el tiro ¿Ya? Este estaría en nuestro mazo Vamos a jugar a Midfiller normal Vamos a buscarlo Vamos a levantarlo Y vamos a tener este en defensa Como pueden ver Podemos negar una carta Así que no nos importa negar el efecto especial de algún monstruo peligroso Porque este lo va a negar de por si lo va a cambiar a defensa Va a negar todo su efecto Y todo eso en el siguiente turno En el siguiente turno Vamos a poder jugar lo que es Midfiller Para seguir buscando Y así tener defensa continua en nuestro juego Después podemos, no sé Buscar lo que es un River Rebouncer O cosas así Para poder seguir Y teniendo control de los monstruos que tenemos en juego Muy bien chicos Para el siguiente combo De nuevo vamos a necesitar lo que es el campo de los Ultimate Athletic Esta carta va a estar siempre en todos Vamos a necesitar lo que es Midfiller Pero aquí lo vamos a cambiar por una rota Porque es lo mismo en realidad Vamos a estar aquí Igual a checar un poco más hoy Vamos a tener que usar el equipo El Power Jersey Entonces como consiste el juego Ustedes saben esta parte Jugar el campo Vamos a activar la rota Y vas a buscar lo que es el Midfiller Con el Midfiller en nuestra mano Como pueden ver está en nuestra mano Vamos a invocarlo Con él vamos a buscar una de estas dos cartas Nuestro Encestador o nuestro bateado ¿Por qué una de estas dos cartas? Miren Este nos sirve en el combo Cuando nuestro oponente tiene monstruos en ataque Monstruos en ataque Sabes que son débiles Que al duplicar el daño Que vamos a hacer por el Power Geyser Sea sobre los 3800 Ya rozando los 4000 O si el oponente tiene muy pocos monstruos Tiene dos monstruos en defensa Y tiene muy pocas trampas Que ya sabes al menos que pueden hacer El Encestador es tu mejor opción ¿Por qué? Si tiene monstruos en defensa Vamos a buscar A lo que dice el Encestador Vamos a levantarlo Vamos a invocarlo Tiene 3000 por efecto el campo Tiene 4000 por efecto el hechizo Va a atacar Los monstruos en defensa Normalmente máximo defenderán dos Lugas Así que vamos a atacar Y vamos a hacer 2000 Por efecto el Jersey se va a duplicar Bien Y además destruiríamos una carta Por efecto él Puedo volver a atacar Así que vamos a volver a atacar Al otro monstruo Entonces ya le vamos a hacer Los 8000 listos Para hacer el beatdown del mazo ¿Qué pasa si tuviera monstruos en ataque? O tal vez muchas trampas Vamos a jugar lo que es Slugger Ya ahí teniendo 2800 Más estos son 4000 Digo 3800 perdón Va a atacar Si el monstruo está en ataque Le va a pasar el doble Y va a poder atacar de nuevo Tal vez no lo matemos Tal vez sí Pero estas dos jugadas Nos ayudan a lo que es Hacer demasiado daño En un solo instante Muy chicos La jugada siguiente Para buscar el campo Esta vez no necesitamos Hacerlo en juego Pero la jugada puede ser Muy beneficiosa Dependiendo de cual De cual momento partas Muy bien Esta carta no nos tiene que tener en mano Tiene que estar en nuestra baraja Este monstruo también Tiene que estar en nuestra baraja Y dependiendo de en que momento partamos Puede también estar en mano Necesitamos estas dos cartas en mano Vamos a jugar así Vamos a jugar a South Harvard Vamos a jugarlo así Listo normal Vamos a activar la Singing Deal Vamos a buscar lo que es Midfiller Listo Nos pegamos un poquito de daño No nos preocupa mucho Vamos a hacer exit Y vamos a jugar lo que es La Balbal Chain Con efecto la Balbal Chain Vamos a mandar lo que es Midfiller ¿Por qué Midfiller? Porque lo podemos revivir Con el otro monstruo El Rebounder Y vamos a mandar la Penalty Box Con la Penalty Box Vamos a remover la del juego Vamos a dejarla acá Y vamos a poder buscar Lo que es Un Estadio Muy bien ¿Cuál es la otra jugada? Si partimos segundo No vamos a mandar la Penalty Box Vamos a mandar lo que es Bulbo ¿Por qué? Como habramos partido segundo Si este monstruo cayó especial Este también Entonces lo más probable Es que podamos también jugar Otro Midfiller O un Slugger Mandando a Bulbo Digamos Vamos a tener Bulbo en el cementerio Lamentablemente no lo tengo ahora Vamos a jugar este Vamos a mandar la primera carta Del tope Vamos a invocarlo Y vamos a jugar lo que es Naturia Beast Y si fuera Un Slugger Y jugamos contra un mazo En muchas trampas Va a ser un Naturia Barquion Son dos cartas Que generan demasiado control En nuestro juego Esta carta le da Un Auto Necro Si básicamente Nuestro Obviamente Necro Ya nos pudimos sacar El Digilog Vamos a poder Papapam Listo No se lo puede sacar Barquion contra mazos Que juegan muchas trampas Y sabemos que podemos Hacernos cementerio Es brutal también Así que Son dos cartas muy buenas Que tienen que también Tener en consideración Al armar el mazo Dependiendo como lo armen Y así este monstruo Demasiamos de bueno también Y nos deja hacer La alba al chain Y poder también Buscar lo que es el campo Gracias a que podemos Dar la penalti box Cuando queramos Así que Eso no Más bien Eso serían como Los combos básicos Si me pasan Algunes que son El mazo puede tener Demasiados Así que Vamos a pasar a la siguiente parte Muy bien chicos Vamos a pasar con las cartas Recomendadas Que podemos usar para jugar Este mazo muy bien Y vamos a partir primero Con recomendaciones De extra deck Esta carta tiene que estar La alba al chain Es una carta que tiene que estar Porque es la que nos deja Mandar al cementerio A cartas como bulbo Tal vez monstruos Para hacer el bouncer después O también para mandar Lo que es penalti box Para poder buscar Lo que es el campo El jersey O una señal de trato Dependiendo la situación Que estemos Si juegas bulbo Estas cartas tienen que estar Naturia Beast Y Naturia Barkon Esto es un out para necros Le da un gane Básicamente al mazo Contra necros Y Barkon Porque básicamente Le da un gane Contra mazos Con mucha trampa Si es que no juegas Revival de gris Muy bien Estas son cartas de extra deck Vamos a pasar con cartas de mazo Podemos jugar artefactos O Heroic Challenge Azul Herbert A mi persona Me gusta jugar dos Porque con tres se traba Pero bueno Esta carta es demasiado buena Puede invocar Si ya nada más busque Entonces chica el mazo Lo cual necesitamos hacer De repente con este mazo De hechizo Yo le recomiendo Jugar una lanza Porque el mazo Depende mucho del summon Y si ya no tienen Solo un warning Después va a caer Un bottomless O cosas así No queremos perder Esos monstruos Para seguir combiando Entonces La lanza es demasiado buena Y sobre todo Tirársela a midfiller Cuando le van a tirar algo Es brutal Porque así vamos a tenerlo Constantemente En nuestra mano Terraforming es una carta Que a veces No se juega A veces si se juega Porque esta carta Es demasiado buena Buscando lo que es El campo de los jugados Rota no podía faltar Es rota O son guerreros Buscar midfiller O Heroic Azul Herbert Es una carta primordial Esta carta es demasiado buena Demasiado demasiado buena Monarch Stormfront Es una carta Que nos dejará invocar Monstros de nivel 5 Hasta nivel 6 Fácilmente usando Los monstruos De un monstruo De nuestro oponente Es un out Para Digilock Básicamente Porque si partimos Con estadio Y esta carta Activamos esta Sacrificamos Invocamos Slacker Lo más probable Invocamos El que perfora No se Vamos a buscar Vamos a desalantarlo Y listo Vamos a tener un combo Y esta carta Se sacó el Digilock Que es lo que nos molesta De ese mazo Llamado Necro Y en las trampas Si tu no juegas Muchas trampas Tu puedes jugar Lo que es Royal Decreet Esta carta también Muy buena Pero a veces He trabajado con Tramazos Que no juegan Trampas Ya sea Mermail Que no juega Muchas trampas La única Que se te dan Son las esferas Negros Y Chadol también Chadol también No juega muchas trampas Además Mistake Pero bueno Esas serían como Una de las trampas Que podemos recomendar Palmazo Estas son las recomendaciones Palmazo Yo siempre Lo que si Si tiene que estar Son esas dos Esas tres en realidad Si no están Tu mazo Es que está ahí Haciendo algo mal Muy bien Pero bueno Esas son como Las recomendaciones De cartas Que podemos usar Para el mazo Muy bien chicos Vamos con la simulación De mano Vamos a partir primero Como siempre Uno primero Luego segundo Luego primero de nuevo Y vamos a sacar Cinco cartas Las primeras cinco Primero tenemos Un Heroic Assault Harvard Tenemos una Rota Tenemos un Perfect Ace Ojalá no salga el campo Un Solent Warning Y lo que es Perdón Terraforming Ya tuvimos una mano ganadora Chicos Una mano ganadora Partiendo primero Vamos a hacer Lo que es Terraforming Y vamos a buscar Lo que es nuestro campo Bien Ahí está el lugar de estadio No voy a barajar Porque voy a seguir buscando Bien Vamos a activar Luego la Rota Para buscar lo que es Midfiller Ahí Vamos a seguir buscando Así que no me preocupan Las cartas Vamos a activar El estadio Activado Vamos a jugar Midfiller Vamos a buscar Por campo No sé Un Rebel Bouncer Podría ser Podría ser también El Bloqueador Pero como tenemos Mambo aquí Vamos a activar Lo que es Rebel Bouncer Muy bien Vamos a barajar Vamos a levantarlo Vamos a jugar Perfect Case Vamos a setear La Warning Ya Perfect Case Aquí Warning Acá Tenemos Ya Ahora Tenemos para negar Un monstruo Tenemos para poder Seguir buscando Porque vamos a invocarlo Ahí Boom 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 Tenemos El Rebel Bouncer Por si lo podemos invocar Ahí Tributamos este Buscamos Y buscamos Ya sabiendo que Puede caer seguro Más que nada Porque puede caer seguro Y tenemos una carta Que lo más probable Es que la vamos a descartar Por Roller Perfect Case Así que Básicamente tenemos Estas dos cartas En mano Que son demasiado Demasiado buenas Así que Eso sería como Un buen primer turno Un turno muy considerable Tenemos eso Eso Muy bien Partió Bastante bien Lo que es el mazo Muy chicos Vamos a partir Lo que es segundo Para poder ver Que las cartas Nos salen A6 Partimos ya Consideramente bien Partimos con el estadio Partimos con un Perfect Case Partimos con dos cartas Que vienen Señal de trato Y Reinforce Aquí podemos hacer Una cosa muy interesante Si nos sale Y un Slugger Como partimos segundo Nuestro oponente Puso dos cartas Dos cartas boca abajo Y un monstruo Ahí en juego Tenemos esto Primero Vamos a buscar Con estas dos Las rotas Van a buscar A los dos guerreros Que podemos invocar Vamos a buscar A Mitch Filler Y vamos a buscar Lo que es el Assault Harbor Bien Listo Esto a nuestra mano Esto se mete Vamos a activar el campo Asumiendo que no tiene Difo ni cosas así Vamos a invocar Especial a él Asumiendo que El oponente No tiene nada Vamos a ver Que podemos hacer Podemos invocarlo a él Buscar Hacer la Alba al Chain Y hacer Jersey Y ahí tendríamos Nuestro combo ¿Por qué? Vamos a invocar lo normal Vamos a buscar Tenemos a Slager Tiene un solo monstruo Como ya tenemos a Slager Vamos a buscar Rebobler ¿Ya? Vamos a levantarlo Y jugar a Slager ¿Bien? Vamos a activar Señal de trato Vamos a invocar Al otro midfiller En nuestra baraja ¿Ya? Vamos a invocarlo Vamos a poner A hacer Exit Y vamos a hacer Nuestra carta estrella La Alba al Chain Es el Exit Que tiene que pasar Si llega a pasar Esto todo si está pasando Vamos a mandar Nuestro cementerio este Vamos a mandar Lo que es la caja de Penalty Y remover La caja de Penalty Va a caer el cementerio Y la vamos a remover Para poder buscar Lo que es nuestro Power Jersey ¿Ok? Se lo vamos a equipar A lo que es Slager Están equipados Y el Slager va a atacar Una Dos Si no lo mataste Atacar la Alba al Chain Lo más probable es que te comas Una carta trampa Un Mirror Force Un Dimensional Prison Algo Mirror Force Lo más probable ¿Bien? Pero ya dejamos Nuestro contrincante En la pitilla Como podríamos decir Y es demasiado brutal No sabemos que nos viene Pero Ya tenemos estas tres cartas Si no sale Stormfront Y el juego monstruo Bouncer ya hizo su pega Vamos a invocar Slager Si no nos sale Stormfront Vamos a poder seguir invocando Y si sigue pasando Este mantra Vamos a seguir buscando Tenemos después Para apuntar un Perfect Case Para que Nuestro oponente Se preocupe mucho De lo que está haciendo Eso sería como Partir segundo Con la mano que nos salió Porque fue Considerada la ley Que nos salió El Staligo La primera La toma Muy bien chicos Vamos a partir Lo que es primero Ahora nuestra última Simulación de mano Vamos a sacar Las cinco primeras cartas Stormfront Lanza Terraforming Esta carta no es muy buena Partiendo primero Rainford Ya tenemos combos Y tenemos un Assault Heart No hay mucho que explicar Vamos a activar Esas dos Vamos a buscar Como locos Vamos a buscar Study Lo vamos a activar Vamos a buscar Midfiller Y lo vamos a invocar Y lo que vamos a tirar Vamos a buscar Un Ass Perfecto Lo levantaremos Ahora invocaremos ese Dejaremos igual A una sila Dos boca abajo ¿Por qué? Porque Uno la va a activar Si lanza La va a activar En cualquier momento Y esta Es por el bluff Por si nos tiran Un tifón O que así Y ahí tenemos Estos dos montros Por si nos Ahí a este monstruo Seguir por el este Nos van a atacar Con un monstruo fuerte Activamos esa Ya nos tiran el tifón Y listo Decidió mi campo Si Pero ahora yo puedo sacar Puedo sacar Y sigo poder hacer Haciendo combos locos Para poder Lo que es Siguiendo con el ulti Y como vieron Todas las manos Partimos con estadio Es muy raro Que podamos partir Con estadio De todas las manos De recomendación Ante todo Y nada Eso podría decir Es raro Que partamos con estadio De todas las manos Así que No se confíen mucho Muy bien chicos Vamos con la sección Que a algunos También le importa En la parte del Sidekick Contra este Más a algunos Tal vez le moleste En su tienda Si juega mucho El Treadletic No sé En los torno Que también participe Tal vez le moleste Mucho El jugador El Treadic Que saben Que va a ver Si vamos con el Sidekick Pube Splend Es una carta Que puede controlar Monstros Spellcaster Y Monstros Guerrero Entonces al controlar Ya lo que es Superfecase Puede jugar Más fuerte que tenga En juego También puede jugar Tranquilo O tal vez Se va a comer El efecto Perfect case Y ahí ya también Vas a poder jugar Tranquilo Además de hacerle Un menos uno En la mano Entonces esta carta Puede usarse Demasiado bien Contra lo que es El Ultra Athletic La siguiente carta Que tenemos Es Superworld Sabemos que el mazo Se pompea mucho Los puntos de ataque Gracias a lo que Es el efecto del campo Entonces esta carta Cuando ya sabes Que tiene muchos Monstros pompeados Esta carta va a ser Muy muy brutal La siguiente también Es Minecraft Como todo el formato Este mazo Busca, busca y busca Así que esta carta También muy 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 buena También Fairy Wind Si juega Juega el campo Juega el campo No le afectan a veces Los Floth Gakes Cuando ya está bien armado Juega Royal Decree También entonces Es una carta Que tal vez Quieras activar Cuando veas el Royal Decree Encadenado Y veas también El campo Arriba Deep Trap Hole Es una carta Que contra este mazo Gana duelos Esta carta destruye Cualquier monstruo Con efecto que hayase Invocado especial De nivel 5 mayor Todos los monstruos Que se invocan especial En este mazo Sony En 5 más Sin contar El Azul Halbert Si juegas Trap Tricks Ten en el side Si quieres ganar La Ultra Athletic Por ejemplo Rápidamente Porque esa vez Pues es buscable ¿Ya? Curse of a Forbidden Spell Juega el campo Solo niegas Pierde Juego campo Dice el Ultra Athletic Y si tomas O Speller Porque esta carta A su coste es un hechizo Juego campo Algo Forbidden Spell Pierde Pierde El buen explota El buen explota Cuando ve esta carta Sobre todo Si puedes descartar El coste El que como es un hechizo Normalmente No tiene muchas veces El coste Si es un mazo Puro monstruos O mazo Puras trampas Así que el mazo Spellers Es bastante Bastante bueno Es Kildred Es Kildred Es Kildred Es Kildred Es brutal Estas son las cartas Que yo puse Yo puse como Seide Tal vez me falten Pero es que no las tengo Pero estas cartas Son a grandes rasgos Cosas que puedes ver Podemos negar las invocaciones Podemos hacer Que se coman los efectos Es hacernos del campo Básicamente Efectos Campo Buscador Y campo O sea campo Y monstruos Estos son por monstruos Así que ya vemos Un enfoque Como destruir monstruos O gastar los efectos Esto es para Efectos Más que nada Esto es para También campo Porque podemos hacer Lo que es El searching Y esto es para El campo en si El hechizo de campo Bien Esas son las cartas Que puse Esa Contra el mazo Muy bien chicos Estamos terminando el video Sin antes mostrar Todos los ultratetics Que nos sirven En el mazo Y estas cartas Que son demasiado buenas Más que nada Decirles que Gracias por llegar Por haber llegado A los 1750 Suscriptores Si no me equivoco Para mi Como dije en mi imagen Es brutal Para mi es como que Siento que miles de personas Me ven Aunque en realidad No es así Pero Pucha Aquí tengo mi celular Y vamos a dar unos saludos Que debía Vamos a darle unos saludos A Juro Mágico A Leon Kennedy A Eric Campacheco A El emo Puto Alias Luis Alberto Y a todos Los amigos Que nos Conforman Que saben Andro Marial El tiro José Emma Y a todos A Julio Le mando Unos saludos Le mando A Carlos Casanova A Victor A Sebastián Gaete A Kio Supomoni Y a Fernando Caro También le mando Unos saludos A Kaito Si no Si no Me equivoco Que es Del grupo De Basinga Y a mi sobrino Fagorito Que es Brian Delgado Si no Me equivoco Que también Está A Jorgen También le mando Unos saludos Que está En los Cdc De la página Pero bueno Eso es Lo dejo con Las cartas Bonitas Bitsfiller Perfect Bitsfiller Blockbaker Dream Dream No Ensustador Y el del Bouncer Bones Eso mismo Eso mismo Bien Así que Recuerden Contra el suscribirse Dejar todas las ideas En la casilla de comentarios Cualquier mazo Que quieren que vea Cualquier mazo Que quieren que te esté Que tal vez quiera Que salga en el mazo Va en la casilla de comentarios Así que Esto ha sido todo Adiós Chau